¿Se nota un poco o qué? Joder, macho. No, lo que pasa es que ha adelgazado. Es que ¿sabes qué pasa? Me dice en el 15, tío, un tío me mató pidiéndome una foto, tío. Pero mucho. ¿Por qué? Pues me pidió... Le estaba comprando a los niños unas equipaciones falsas de fútbol. Sí. Pero claro, no les voy a comprar verdaderas. Las hacen los mismos niños. A ver. Y tío, fui a saltar un murito de la playa para apagarle y me salió un nota detrás de un seto. ¡Eso es una foto! Detrás de un seto. Detrás de un seto de la playa. Y le miré y caí encima de un bordillo. Pero porque estás... Llevo sin correr dos meses. Pero porque estás favoreciendo mucho el tren superior y poco el día de piernas. Se te está yendo. Pero más que... Ricardo, ese hombro... Es un efecto óptico porque yo he adelgazado un poco y entonces el enredo es el más grande. Sí, que está más delgado también. Está fino, Ricardo. Tú estás fino, pero... Yo he perdido 400 gramos, efectivamente. Vale, vale. Sí.